Te acuerdas de mi longuita bocena La cebeta más linda y chiquelana La polvera por sol y la cereza Y en la fresa son besos de sol Y en las velas noches de verano Que soñaba tu almita mujer Al oír en la esquina algún canto De abundarte un bajito de amor Cerecita, hoy te llamo mi longuita Flor de lujo y de placer Flor de la chica pared Mi longuita, los hombres que han hecho mal Y hoy daría toda tu alma Por vestirte de parma Cuando sales a la madrugada Cerecita, ya que acabaré Toda tu alma temprana de frío Dice, ay, si ponía el loco Y entre el vino y el último tango Valcozorro te saca un pajac Ay, que sola Cerecita te siente Y llora, dice que cerca mi amor Mi longuita, hoy te llamo mi longuita Flor de lujo y de placer Flor de la chica pared Mi longuita, los hombres que han hecho mal Y hoy daría toda tu alma Por vestirte de parma Flor de la chica pared